Vienen fisicoculturistas de muchísimo nivel y con muchísima más experiencia compitiendo en ese escenario No es lo mismo una foto en Instagram que pues bueno ya estar en escenario Eso lo hemos visto con muchísimos fisicoculturistas Cuando están en Instagram se ven enormes, se ven increíbles Pero cuando suben al escenario nada que ver Tiene lo que actualmente se está buscando en esta clasificación Que es muy buena calidad, muy buena cantidad Yo sé, yo sé que he estado tardando en subir video Esta vez me tardé toda una semana Pero pues bueno suceden cosas en la vida Y a veces uno no puede estar al 100% en esto Porque pues bueno yo no gano dinero de esto básicamente Odio ser pobre, lo odio, lo odio Pero el día de hoy vamos a hablar de dos cosas que sucedieron durante esta semana que estuve ausente La primera de la que quiero hablar es de Kim Angel Que es un fisicoculturista que lleva muchísimos años buscando algo que este fin de semana consiguió ¿Qué es esto? Pues bueno su clasificación para el Mister Olimpia Sabemos que Kim Angel lleva muchísimos años dentro del mundo del fisicoculturismo Ha estado envuelto en polémicas de las cuales en este momento no vamos a hablar Y no nos interesa hablar Ya hemos hablado de eso en su momento Pero a ver, sabemos que Kim estaba en una clasificación En la que yo creo que no tendría que haber estado El físico que tenía en este momento no era para esta categoría ¿Saben? Desde un inicio Kim Angel es un tipo que tiene muchísima masa muscular Tiene muchísimo potencial para Classic Physic Al igual que como ha pasado con otros fisicoculturistas O sea hay fisicoculturistas que están en la clasificación equivocada Uno de ellos pues bueno era Derek Lunsford Que sabemos que era 2-12 y se tuvo que cambiar a Open O bueno más bien ganó en 2-12 y se cambió a Open En lo personal me gusta más como se ve en Open Porque tenía muchísimo más que dar Otro ejemplo es Madelman Que estaba él en Classic Physic Y tuvo que pasarse a 2-12 Porque a ver también eso fue algo que le sugirió Uno de los jueces más importantes dentro del mundo del fisicoculturismo Que es pues bueno el juez principal del Mister Olimpia Entonces no es como que se lo haya dicho cualquiera Madelman ya tenía ganas de cambiarse de clasificación Pero cuando escuchó del juez principal pues bueno no lo dudó Pero ni tantito Kim Angel creo que es básicamente lo mismo Estaba en una clasificación en la que no tenía por qué estar Porque el potencial que tiene para Classic Physic es muchísimo Que a ver en esta foto todavía hay varias cosas que tendría que trabajar Que al día de hoy las ha trabajado y por eso es que ha conseguido esta clasificación Para el Mister Olimpia en Classic Physic Es decir que va a competir contra los mejores Y vamos a ver de qué está hecho Kim Porque a ver va a competir al lado de Chris Bomsted De Urs Kalesinski, Ramón Dino Y pues bueno todos estos personajes que ya conocemos de Classic Physic Había un muy buen nivel en el Tu Pelo Pro Así se llama no sé por qué Es un nombre bastante extraño Claro que sí Pero había un muy buen nivel No es como el siguiente caso del que vamos a hablar Que fue lo que pasó con Andrew Jacket Pero pues bueno no aquí hay bastante nivel Todos o los cuatro supongo que este es el top cuatro De verdad que se veían impresionantes Aquí en el baño pisando el cheque por cuatro mil dólares Fuck no me esperaba esta foto No me la esperaba No sabía que iba a suceder esto Pero pues bueno básicamente así se ve Kim Totalmente desnudo Trae una muy buena forma Creo que todavía le hace falta tamaño Este es el primer año en el que compite como Classic Physic Si no me equivoco Entonces creo que todavía está a muy buen tiempo De no lo veo en un top 10 De un Mister Olimpia Pero creo que le puede ir bien Saben va a ser su primera vez en el Mister Olimpia Entonces entrar en un top 10 Es bastante complicado Para ser la primera vez Si lo logra a ver qué bueno Eso es muy bueno Y habla muy bien del trabajo que está haciendo Pero vienen fisicoculturistas de muchísimo nivel Y con muchísima más experiencia compitiendo en ese escenario Entonces creo que tiene un muy buen potencial Tiene el tamaño Ya se ve bastante grande Aquí ya se le ve una cara totalmente demacrada Como me gusta verlos cuando van a competir Si les soy sincero Ando bien tomado Ando bien tumbado Todo me da vueltas Ando bien mareado Los ojos cerrados Bien encabronados Escuchan disparos Ando bien ondeado Bien encarrilado Ando bien armado Todo en efectivo Que estoy bien pesado Tu 45 me hacen los mandados Ambiente pesado Puro botondeado Que anda bien armado Siento que el que tiene la cara más demacrada Es el que más se ha esforzado Bueno hoy en día ya no se maneja tanto Creo que eso era todavía hace bastantes años No cabe duda que es un estúpido Pero Kim ha estado haciendo un muy muy buen trabajo Como se los mencionaba Yo no lo veo todavía en un top 10 Aquí obviamente le ayudan muchísimo las luces Que también le puede afectar que no está pintado Está bombeado Sabemos que no es lo mismo una foto en Instagram Que pues bueno ya estar en escenario Eso lo hemos visto con muchísimos fisicoculturistas Cuando están en Instagram se ven enormes Se ven increíbles Pero cuando suben al escenario Nada que ver No lo estoy diciendo por Kim Angel Ni por alguno en específico Vaya pero son cosas que suceden Saben Entonces aquí Kim se ve impresionante Se ve muy bien Creo que ya era justo Que este wey ganara Una competencia Para poder clasificar al Mister Olimpia Pero bueno esto fue lo primero que sucedió Lo vuelvo a repetir Yo este año no lo veo en un top 10 Pero muchas felicidades A lo mejor nunca ve este video Tal vez sea un tonto Pero no tanto ¿saben? Pero muchas felicidades por obtener esa clasificación Los que llevamos tiempo en este mundo del fisicoculturismo Y que conocemos a los atletas Sabemos o nos podemos dar una idea De cuantos años han estado luchando Para conseguir este premio Esta clasificación Porque más que el dinero Y lo vemos justo en esta foto Más que el dinero Porque $4,000 dólares creo que son La verdad es que no es nada ¿Saben? La preparación de fisicoculturistas como lo es Kim Son muy caras De verdad bastante caras Entonces pues bueno El premio de verdad importante es esa clasificación Lo siguiente de lo que quiero hablar Y que actualmente se está convirtiendo en uno de mis fisicoculturistas favoritos Yo creo que mi fisicoculturista favorito en este punto Si, si en este punto es Samson Dauda Creo que Samson Dauda tiene muchísimo potencial Para ser el próximo Ronnie Coleman Está enorme Tiene todo lo que se necesita Para conseguir 8 veces el Mister Olimpia Yo no dudo que eso en algún momento pase Pero a ver También está la otra parte Que vienen tipos como lo es Andrew Jacket Con esta presentación Que en la competencia en la que estuvo recientemente Vean esto Admiren esta belleza de cuerpo Es increíble Que a ver También trae algunos filtros Está blanco y negro Obviamente se ve con muchísima más densidad No se ve nada borrado Trae unos muy buenos pliegues Una muy buena amplitud Las sombras están en donde deben de estar La luz está donde debe de estar Pero Andrew Jacket Hasta cierto punto Salió de la nada Ya lo he comentado anteriormente Fue gracias a Larry Wills Que en un video Que Larry estaba grabando En su gimnasio Lo vio Se le acercó Y pues bueno De ahí Lo demás es historia Pero básicamente Le debemos O bueno Andrew Jacket Le debe la carrera A Larry Wills Yo lo vería así No sé si él lo ve así Pero es que Andrew Se ve increíble Este año Va a dar una Lucha importante El año pasado Quedó en un top 5 A ver Para este punto del video Se me pasaba recordarles Voy a estar transmitiendo Si es que todo sale bien Que espero que sí Voy a estar transmitiendo Absolutamente todo El Mister Olimpia Totalmente gratis Para todos ustedes Solamente vayan a seguirme A mi Instagram Pero esperemos Que sí lo pueda transmitir Porque a ver Vienen algunos proyectos Estoy haciendo cosas Y por el tiempo Podría ser que no lo pueda transmitir Pero yo espero que sí De todas maneras No pasa nada Porque pues bueno Igual iba a ser gratis ¿No? Pero esperemos que sí Es uno de los eventos Que yo más espero en el año Pero bueno Andrew Jacket Sin lugar a duda Tiene una gran oportunidad De este año Para poder Volver a quedar En un top 5 La única diferencia De este año Es Nick Walker Que ya ha clasificado Para el Mister Olimpia Y que probablemente Eso podría hacer Que no consiga Estar en el top 5 Que puede estar En el sexto lugar Pero yo lo dudo Yo dudo Que esté fuera Del top 5 Porque es Una monstruosidad Andrew Jacket Se ve muy bien Todavía tiene cosas Que trabajar Sí Pero son mínimas ¿Saben? De verdad Ha estado haciendo Unas presentaciones Impresionantes Tiene Lo que actualmente Vean Esta puta barbaridad Tiene lo que actualmente Se está buscando En esta clasificación Que es Muy buena calidad Muy buena cantidad Ok Porque También hay que considerar Que hoy en día Los jueces Ya no están buscando Cantidad Sobre calidad Ahora Buscan que sea Bastante parejo La calidad Junto con la cantidad Ok Hace algún tiempo Pues bueno Probablemente preferían Cantidad Sobre calidad Y eso Lo vimos durante Muchísimo tiempo Con varios Fisicoculturistas Y es algo que no está pasando Con Andrew Jacket Creo que lo que podría mejorar Sería la zona media La zona de los glúteos Que desde aquí Desde este lado De la pantalla Se ve bastante Borrado Me gustaría verlo Un poco más O bueno Más estriado Porque creo que esto es Algo que Le falta bastante Pero De verdad que Esto es Open Señores Esto Unos hombros Enormes Una cintura Diminuta Un cuerpo En X Esto es Un cuerpo En X Así es como se debe De ver un físico Culturista De esta clasificación A excepción De los glúteos Porque los glúteos Como se los mencionaba Me gustaría Que no se vieran Tan borrados Porque yo desde aquí Los veo Bastante Bastante Borrados Pero Tiene una gran oportunidad De desbancar A alguien Del quinto lugar Vamos a estar hablando De los clasificados Para Clasificación Open Y vamos a ver Que tantos avances Han tenido Pero hasta el momento Samson Se postula Para ser Uno de los mejores Para estar Dentro del top 5 No les podría decir Que en el primer lugar Porque este año Va a estar bastante complicado Saber quién va a quedar En el primer lugar Para clasificación Open Pero Si tiene una gran oportunidad De quedar En un top 5 Está Logrando algo Muy importante Andrew Jacket Como lo es Incluso Tener la posibilidad De Tal vez No este año Pero si En algún momento Poder ganar El Mister Olimpia Yo no lo dudo No creo Que pueda ser Este año Lo veo Algo complicado Pero hasta el momento Yo no tengo Alguien para favorito En este momento Que pueda ganar El primer lugar En el Mister Olimpia Ni siquiera Samson Dauda Que actualmente Es mi físico Culturista Favorito En clasificación Open Tampoco lo veo Ya en un primer lugar No se los podría asegurar Pero vean El trabajo Impresionante Que tiene Andrew Jacket Me tiene sorprendido Anornadado Me tiene estupefacto Se ve muy bien Esperemos que Le pueda ir muy bien En el Mister Olimpia Y pues bueno Ustedes Que les parece No se los podría asegurar